Bueno, estoy con Javier Echavarría. Hay cuatro conceptos que él maneja para hablar del emprendimiento, de la vocación emprendedor. Exacto, y él habla del conquistador, el buceador, el creador y el tejedor. Explícanos, por favor. La vocación es un llamado que tú sientes, un llamado a la acción, algo que te llama la atención. Y es siempre misteriosa y compleja, no es tan simple como para reducirla. Pero en todos estos años he logrado identificar esos cuatro tipos que puede ser que tú pertenezcas a uno o que sea una mezcla de cosas. Entonces el conquistador, el conquistador es el que le gusta el reto, el desafío, resultados, competitivo. ¿A qué tengo que ganarle? Mucha de la gente de ventas comerciales. ¿Dónde pongo mi bandera? ¿Cuál es la montaña que tengo que subir? Ahí tengo que ir. Tienen esa cosa, ¿no? Que es impresionante. Yo vengo aquí ahorita a hablar de la gente de ventas con una empresa y son así. O sea, necesitan eso, ¿no? Claro, la adrenalina es la conquista. Exacto. Entonces buscan resultados. Y los atletas, por ejemplo. Los atletas. Y también muchos militares también son así. De hecho, por supuesto. Entonces tienen eso. ¿A quién matamos? Exacto. ¿A quién ganamos, digamos? Pero la gente de ventas dice eso. Bueno, sí, pero... La gente, bueno, ya... Con los militares es peligroso. Hay que matar a la competencia, dicen. Con los militares es peligroso. Pero la gente de ventas sí dice, hay que salir a matar. Claro. ¿A quién vas a matar, no? Y uno se queda como que perdón. Claro, sí. Entonces buscan resultados y siempre les gusta la velocidad. Ya. O sea, esta cosa... Son muy rápidos, muy enérgicos. ¿Cuál es su dificultad? No reflexionan mucho, no se detienen mucho, no la piensan tanto. La acción, ¿no? Se los lleva a encuentro. Ya, perfecto. Pero está el contraste, que es el buceador. ¿Quién es el buceador? El buceador es el que no busca resultados, sino más bien busca respuestas. Tiene grandes preguntas y quiere ver cómo funcionan las cosas. Por ejemplo... Mucho más investigador, mucho más analítico, un científico, por ejemplo. ¿Un psicólogo? Un psicólogo, dependiendo si es un psicólogo que se dedica mucho a la investigación, sí. Ya. El psicólogo es una mezcla, ¿no? ¿Un psicoterapeuta? También. Ya. El psicoterapeuta, el psicólogo es una mezcla de buceador con tejedor, ¿no? Porque también tiene que ver con el vínculo que ahorita te explico. Pero si tú ves cómo funcionan las cosas, quiero ver. Es más, muchos de los buceadores hasta quisieran que no se note su presencia. Porque quisieran ver cómo es que funciona el océano por dentro. Tú decides qué océano, quieres investigar. Son lentos. Están motivados por la profundidad más que la velocidad. Un ratito, no corras tanto. Profundicemos. Y ya, ¿un conquistador con un buceador se estrellan? Pues a veces si se juntan, se vuelve, se convierte el estratégico. Oh. La persona que dice, ok, vamos a conquistar, pero detengámonos y planemos la estrategia. Ajá. Entonces surge ya una combinación. Ya, ya, ya. ¿Me entiendes? Interesante. Claro. Sí, claro. Luego está el creador. Perdón, paréntesis. Nosotros tenemos todos de buceador, de conquistador. Dependiendo. Dependiendo. Hay personas, por ejemplo, un marcolero de Negri, yo siento que es un buceador. Es un buceador absoluto, no sé si tendría algo de lo otro. Total, pero también es conquistadora, ¿o no? Pero tú hablas, ¿qué? ¿Conquistador de qué chica? ¿Dices tú? No. ¿A qué te refieres? No, lo que pasa es que su inteligencia es sumamente seductora. No, claro, pero eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Es porque a ti te puede seducir un buceador, pero él tiene la meta concreta, está buscando, está planeando cada acción, o es que a la hora de él bucear, tú tratas de ir a bucear con él. Ya, te cacto. Es diferente. Te cacto, te cacto. El conquistador no la tiene clara. O sea, esto es lo que yo voy a lograr. Yo voy a conquistar esto y a eso voy. ¿Me entiendes? ¿El conquistador intimida? Para muchos sí. ¿El buceador? Dependiendo, ¿no? Todo dependiendo. Dependiendo, claro. Muy bien, ¿el creador? ¿Quién es el creador? Son muchos los artistas, inventores, los que le llaman la atención la originalidad. Siempre están buscando lo nuevo, se aburre con facilidad. Entonces siempre están creando, quieren crear algo nuevo, algo diferente. Los creadores son los músicos, los artesanos, los diseñadores. Todos los que quieren, los que están imbuidos en la creación. Y siempre están pensando qué cosa nueva voy a aportar al mundo, pero no lo nuevo hablando como una creación que ha sido originada por él. Entonces siempre están pensando en la originalidad. Algo diferente, algo diferente. ¿El tejedor? El vínculo. Hay que estar, el amor, hay que estar bien, hay que estar cercanos. Lo bacán es estar unidos. Siempre le gusta la unidad, el bienestar, que todos estemos unidos, que las raíces estén bien establecidas. No hay que movernos mucho, hay que permanecer juntos. Ya, ¿por qué es importante conocer todos estos conceptos para entender bien nuestra vocación? Porque si tú conoces tu vocación, yo hago esta distinción entre vocación, profesión y ocupación, y por eso la mezclamos. Tu profesión no es tu vocación, tu profesión es una llave, y el fin en tu vida es que encuentres una ocupación que te guste. ¿Tú qué has estudiado? Comunicaciones. Pero comunicaciones puede ser aplicado de muchas maneras. Sí, claro. Lo que tú haces, ¿cuál es tu vocación? A mí me gusta narrar historias. Ok. La historia es un eje para ti. De todas maneras. ¿Pero te gusta narrar historias inventadas o reales? Ay, me encantan las dos, pero bueno, claro. Pero en este momento me fascinan las reales. Claro, o sea, la actualidad como que te gusta. Y te gustan las personas. Ah, me fascinan, es mi mayor interés. Y te encanta preguntar. Claro, porque quiero conocer su historia. Entonces, si tú, eso implica mucho de buceador, y también de tejedor, porque está el vínculo, y también mucho de creación. Esa combinación, cuando yo siento, eso no lo presento mucho en el espectáculo, porque es una cosa mucho más compleja esta teoría, pero cuando tienes como tres, es porque ya estás en el camino de ser líder. Y cuando tienes esa combinación que tú dices, y es un líder transformacional, es decir, que lo que te gusta es la transformación, propia y ajena. ¿Me entiendes? Está siempre... Entonces, lo ideal en cada persona es encontrar estos tres conceptos... Encontrar tu vocación. Para tu... Claro. Para que tu ocupación sea fiel a tu vocación. Exacto, exacto. Y luego piensas, ¿qué profesión me puede servir? Entonces, a ti te sirven las comunicaciones, pero de pronto pude ir por otro lado también. De repente. ¿Cómo estar seguro de cuál es nuestra vocación? Porque a los 18, 17, 16, me parece a veces un poco excesivo pedirle a una persona que sepa lo que quiere para el resto de su vida. Pero te digo una cosa, milagro. Yo he hecho orientación vocacional a los jubilados. Después de 40 años dedicarse a algo que no le gusta, hacerse la pregunta y ahora... ¿Qué hago? Yo quiero que en la que me tome en cuenta solamente yo. Entonces, a cualquier edad, por supuesto que es difícil, porque mirar adentro es difícil, milagro. Y la vocación solamente está adentro. Y estamos en una cultura donde todo es hacia afuera. Y crees que la respuesta la vas a conseguir como en un fast food, a ver que alguien te dé rapidito, ¿no? El tip, la recetita, tú dime, ¿no? Toma una pruebita. Y así rapidito, dime así, en un dos por tres, ¿cómo eres? Y no, eso es punto de partida. Pero tienes que sumergirte. Pero, Javier, de hecho hay muchas personas que pueden estar escuchándote y estar en un oficio, en una profesión que de repente no fue al final lo que ellos querían ni buscaban. Y entonces se preguntan, ¿pero cómo hago para cerrar eso? Para decir, no quiero, tengo más de 40, tengo 50, tengo 60. Ay, Javier, claro, habla porque está haciendo lo que quiere. A partir de los 40. O sea, la decisión yo la tomé a los 40. O sea, yo la tenía clara hace muchos años sobre lo que quería, pero no lo hacía. Y yo estaba más o menos encaminado, porque tenía 3G, comenzar muchas charlas como psicólogo, que estaba llevando una maestría. O sea, ¿tú no eras feliz como galán de telenovelas? Para nada, para nada. Pero, pero mira la contradicción. Tenía ya todo un camino y me llama para protagonizar una novela. Sí, claro. Y dejo todo lo que yo estaba amando, porque tenía esa deuda pendiente. ¿Cómo será ser protagonista? Y me siento feliz de haber ido porque me saqué el clavo. ¿Uno en la vida tiene que sacarse los clavos? Eso es definitivamente. Ya, ¿para qué? Para que estés tranquilo con tu tejedora, con tus pensamientos constantes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera probado? Porque vas, al sacarte el clavo se abre otra puerta. Si tú dices un consejo para la gente de 16, 17 años, los papás, que sus hijos se saquen el clavo. Si tienen una cosa ahí que les provoque, que lo exploren, porque eso te va a permitir conocer otro tipo de cosas. Por ejemplo, muchos chicos tienen el sueño de ser futbolistas. Sí. Dicen, no, ¿qué vas a hacer que por aquí? Se mete a tratar fútbol profesional. De pronto no les gusta. Pero la disciplina que adquieren, ¿no? El hecho de poder encontrar el trabajo en equipo. Una cantidad de herramientas que te va a dar la posibilidad de haberlo probado, que lo vas a aplicar después en otra ocupación. Nada es por gusto en la vida. Ya. Tienes que probar, experimentar, conocer y luego decir, ok, ahora cómo esto lo combino. Y lo que yo digo y propongo en este espectáculo, que es mi propuesta vocacional, es que la sociedad te dice que escojas. Y yo te digo, integra. No renuncies a nada de tu vocación. Busca la forma creativa de combinarlo. Y si tú haces un combo combinado, vas a encontrar algo absolutamente nuevo y la idea de tu negocio está ahí, encerrada. Tienes que leerla. Y eso no se le va a ocurrir a nadie. Ya. Porque es la combinación única que tú tienes. Sí.